Pero bueno, año nuevo, vida nueva y es lo que quieren tener el Jackie, ex vocalista, usted lo ubica muy bien por supuesto, por esto es vocalista de la banda El Recodo, una de las más famosas del regional mexicano. Una vida sin vicios quiere para él y dejemos que mejor nos cuente que lo llevó a tomar esta importante decisión. El día de hoy me he puesto el reto personal de dejar de tomar durante seis meses. ¿Por qué razón? Porque vienen muchas cosas a mi vida que en este momento de mi vida tengo que enfrentar y que lo voy a hacer con todo mi corazón, con todo mi amor. Llegará a mi vida una nueva motivación y es que quiero informarles y anunciarles de viva voz que seré papá. Estoy embarazado y no es mentira. ¡Ay, felicidades! Un buen motivo para dejar de tomar por lo menos no por seis meses, sino por mucho más. Un hijo cambia la vida, de repente el día que nazca, una copa nada más y ya no. Tú sabes que uno, algo similar, pues no sé si dejó de tomar y todo el rollo, pero que sí lo hemos visto mucho más madurez a no dar y nos hemos dado cuenta que en efecto un hijo, un parto, un embarazo cambia la vida. Porque también ponerte tu parte con tu pareja. Así es. Una inspiración, una motivación para ser mejor persona, porque eres el ejemplo del bebé. Exactamente, un mejor ejemplo. Qué bueno, felicidades por él y que siga así de motivado. Bueno. Gracias.